Gran reflexión debería, a una gran reflexión debería llevarnos este tema de los ministros y ministras. Ya deja tú de Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte, sino de estos personajes para todos, todos y todas. No importa si estás en Chiapas o estás en Sonora o estás en la capital de la República Mexicana, porque es hasta de tristeza, de generar tristeza que la máxima tribuna por la justicia en nuestro país, el máximo tribunal, esté metido en tema político. O sea, que juegue con la justicia dependiendo qué le conviene a tus intereses o a los intereses de quienes son los que te apoyan o respaldan. Es un asqueroso saber que hay un ministro que fast track, detenga la distribución de los libros de texto gratuito. Ah, pero si es Ricardo Salinas Pliego y es Electra, se puede pasar ahí guardado el expediente o la resolución más de ocho meses, como lo ha exhibido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero de ahí a que un, perdóname, tú eres muy propio, yo no, soy muy mal hablado, que un cabrón por el que nadie votó quiera tumbar al señor que gobierna porque votaron por él más de 30 millones de mexicanos, eso sí es quererle escupir en la cara al pueblo. ¿Cómo reflexionas esto, Sosimo? Pues totalmente, Vicente. Yo creo que él exploró esta posibilidad, pero me parece que incluso cercanos a él le dijeron, oye, este es un gran despropósito porque, ojo, no es de que no lo queramos, pero hay que generar las condiciones. Y lo que nosotros hemos estado intentando durante todo este tiempo, ¿qué crees? No ha funcionado. No tenemos el favor de la población en México, una opinión pública favorable, por más que le hemos echado ganas, no hemos logrado generar una opinión desfavorable hacia el actual gobierno, que sea mayoritaria. Entonces, en ese sentido, me parece que dijeron, oye, es un despropósito. ¿Y sabes, Vicente? Haciendo un poco este análisis, me parece que el presidente de la república incluso hubiera dicho, pues no la ratifico. A ver, destituyanme, porque es que da mucho para comparar lo que está ocurriendo en los dos poderes. Finalmente es un conflicto que ya vemos entre dos poderes de la Unión. El poder ejecutivo y el poder judicial da para mucho precisamente hacer esta comparación. ¿Cómo es posible que este ministro, que estaba tratando de destituir al presidente de la república y procesarlo, pues también hay que recordarlo, está violando de manera flagrante el artículo 127 de la Constitución porque está ganando más que el presidente de la república? ¿Cómo explican eso estos ministros que supuestamente son el garante de la vigencia de la Constitución mexicana? Si ellos mismos, que deberían de ser el garante, hacen una decepción porque se trata de ellos y entonces no, ya no se cumple. Es impresionante, es impresentable, me parece toda la corte, pero particularmente este ministro, porque vemos hasta dónde avanzó. No, prácticamente al momento en que ya se tenía que discutir ese punto, en ese momento ya lo que dijeron ya se retiró, pero prácticamente llegó hasta la agenda. Entonces, pues estamos hablando de un ministro que sí está, se cree impune, porque eso es también otra característica de estos personajes. Se creen y probablemente se saben impunes, Vicente, porque no hay un solo ministro, juez o magistrado que haya sido procesado y sentenciado en México en mucho, en mucho tiempo y ni modo que no haya corrupción también en ese poder.